De los United Baila como trompo de allá para acá, parece pirinola Ya no se peina, ni se baña Lola Usado jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si vieras paisano Como la goza cuando sus amigos la salen cantar Ya no se peina, ni se baña Lola Usado jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si vieras paisano Como la goza cuando sus amigos la salen cantar Música Ya no se peina, ni se baña Lola Usado jeans muy pegadito al estilo americano Ha formado un club de la nueva ola, si vieras paisano Como la goza cuando sus amigos la salen cantar Música 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 Música